Atención a los cebadores, nos llega el reemplazo, el reemplazo para los animales que ya se sacaron cebados Lote 24, pesados a las 8 y 13 de la mañana La procedencia es Bolívar, son 7 machos de levante, 7 machos de levante con un promedio de 227 kilogramos La base, 4.500 pesos en la base por estos machos de levante de 227 kilogramos El peso total del lote son 1.590 kilos